En la tarde y noche del viernes, 64 personas ingresaron a casas de salud más cercanas a Santa Rosa debido a una presunta intoxicación por gas químico en una empacadora de camarón en Puerto Gelí. Un recuento de lo acontecido en el siguiente informe. Más de 200 personas que laboraban en una empacadora de camarón en Puerto Gelí de Santa Rosa fueron evacuadas por una posible intoxicación con gas químico. En horas de la noche, 64 pacientes ingresaron a las casas de salud más cercanas. Vómito y mareo fueron los síntomas de quienes estaban siendo atendidos. Una trabajadora de la empresa, quien decidió mantener su identidad en reserva, relató los hechos suscitados. Golpe de 5 de la tarde, ya nos sacaron afuera explicándonos que había una fuga de gas. Y salimos todos afuera y ahí empezó la gente a sentirse más peor, a desmayarse, con dolores de cabeza. Tras confirmarse la alerta, personal de salud y unidades especiales del Cuerpo de Bomberos de los Cantones de Santa Rosa, Guaquillas y Arenillas, atendieron la situación. Estamos haciendo lo que es logística de la parte técnica, comuniqué al Ministerio de Relaciones Laborales, al Ministerio de Salud. O sea, se activaron todas las alertas de acuerdo a la magnitud que estoy viendo. O sea, no puedo estar ciego a algo que estoy viendo donde es una intoxicación masiva. En ese momento, la gobernadora de la provincia indicó que se ordenó las investigaciones a la empresa, así como los exámenes toxicológicos a los pacientes. Hemos hecho una constatación dentro de las instalaciones y no hay presencia de amoníaco dentro de las instalaciones. Los afectados eran movilizados en ambulancias y vehículos particulares hasta los hospitales de Arenillas, Santa Rosa, IES y Teófilo Dávila de Machala. Para la atención de los pacientes, militares colaboraron con la instalación de colchones y camillas en los pasillos del Hospital Básico de Santa Rosa.